Como cada 7 de agosto, los católicos rinden homenaje a San Cayetano, santo que en la Argentina se lo venera como de ayuda a proveer el pan y el trabajo, pero en el resto del mundo es común invocarlo para auxilio de pobres y desprotegidos. Este viernes la celebración será distinta, no habrá participación de feligreses de manera presencial en las misas. Buscando evitar propagarle COVID-19, el templo de San Cayetano de la capital tucumana tomó medidas de precaución para recibir a los fieles, no con oficios religiosos, sino como una visita al templo y al santo. La Iglesia contará con un protocolo especial donde habrá distintos horarios de visita, la toma de temperatura, productos de sanitización y también distancias marcadas. El horario de apertura será de 7 a 15 horas y de 17 a 21. El interventor del Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán, Fernando Avellaneda, desmintió que el organismo se haya activado un protocolo por un caso positivo de COVID-19, como fue informado en un medio de comunicación en la jornada de hoy. Hay una empleada que ayer se sometió a un hisopado debido a que tenía un cuadro carratal compatible, pero ella no tiene nexo epidemiológico con ningún paciente de COVID-19, lo aclaró el titular del subsidio. El martes 4 y miércoles 5 de agosto, la Fundación La Vidalita fue víctima de dos robos de equipamientos de quinoterapia, práctica que desarrollan en Tucumán. Así lo informó Rosana Pérez, de la Fundación. Antes de anoche entraron a robar y sacaron una montura y dos juegos de riendas, y anoche nuevamente volvieron a ingresar y se llevaron los bolsales de los caballos. La interacción de los caballos favorece a personas con discapacidades físicas y mentales y la quinoterapia se emplea puntualmente para tratar casos de niños o adultos con parálisis cerebral. Esta ayuda y práctica puede provenir de instituciones públicas o también del ámbito privado.